¿Cómo haces tú para poder hacer una cobertura periodística en radio, en diario, en televisión? ¿Cómo repartes tu vida y tu trabajo periodístico? No, vida personal no tengo, vida profesional casi tengo. No, desde hace unos dos o tres años estoy trabajando así. Es muy exigente obviamente porque llevo mucho tiempo, porque trabajo de lunes a lunes casi todas las semanas. Y es la verdad que es difícil elegir qué noticia publicar en cada medio, pero después una vez que me fui acostumbrando más o menos me doy cuenta qué noticias tienen importancia, obviamente porque son en formatos distintos, ¿no? A veces tal vez una entrevista fuerte es mejor para la radio porque tiene mayor difusión que si la publico en el diario y tal vez una noticia que es una noticia, digamos, seca, pero muy potente, muy fuerte, pero no hay como una cara que hablo, pero no puede haber un relato televisivo, entonces la utilizo en el diario y si puede haber un relato televisivo en la televisión. Igualmente siempre hay como tensiones entre los tres medios y aunque son del mismo grupo, a mí me cuesta elegir qué publicar en cada medio y a veces lo digo algún insulto del diario porque publica algo en la radio, de la radio publica algo en el diario, de la tele y viceversa y así. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene ser una figura pública? Porque tú eres un periodista conocido para la investigación, sobre todo en donde a veces es difícil casi siempre, en realidad, acceder a información de interés público que está oculta. Sí, la ventaja que tiene es que cuando formamos algo en la televisión o en la radio llegamos a muchísima más gente que en el diario. La exposición también a veces hace que las fuentes tengan mayor... La verdad que no sé por qué, porque es como lo mismo, pero la exposición en la televisión a veces hace que uno sea más conocido y las fuentes accedan más fácil a hablar o repartan mayor información que si fuera un periodista de más bajo perfil, como lo fui toda mi vida, entonces algo nuevo para mí. Y las desventajas que tienen es que obviamente al tener la exposición pública en la televisión es muy difícil que yo pueda entrar en una repartición pública sin que alguien me vea o me reconozca, o sobre todo en tribunales, por ejemplo, o que me encuentre con alguna fuente que me quiera contar algo de modo más confidencial, no la puedo encontrar en la calle o en un bar, por lo menos de Buenos Aires, entonces ahí tengo que tomar algunos recaudos, ver bien dónde entrevistarme con cada persona. Ustedes en una mesa esta mañana, aquí en Colpín, tú y Hugo Alconada, mencionaban esta especie de competencia sana y feroz a la vez, feroz a la vez por justamente contar historias que otros no tienen, ¿no? Y vigilar el poder. ¿Cómo se vigila el poder en medio de esta competencia feroz y sana? Bueno, se lo vigila haciendo periodismo. La ética del periodismo para mí es la investigación del poder público, del poder económico, que casi siempre está vinculada al poder público, porque el poder económico no puede hacer grandes negocios sin el apoyo del Estado, y investigando las historias del poder con la mayor rigurosidad posible, buscando, yendo a los lugares donde ocurren las historias, yendo, y además a buscar sobre todo a los protagonistas, no esperando en el escritorio que te atienda por teléfono el involucrado en la historia que estás contando, porque casi nunca lo hacen. Obviamente porque estás buscando algún indicio de algún delito, de alguna maniobra irregular que pueden haber hecho, lo que yo recomiendo es ir no solo a los lugares donde ocurren los hechos, sino ir a buscar a los protagonistas de los hechos, a actos públicos, al edificio gubernamental en el que trabajan, a ir al Congreso, a tratar de agarrarlos en alguna sesión, si es que son legisladores. A mí me ha pasado que una de las investigaciones con las que yo le puse más, digamos, esfuerzo en estos últimos años fue el caso Chicón, el que involucró vicepresidente de la Argentina, por el que terminó imputado primero en la justicia, y hoy procesado en funciones, es la primera vez que pasa, pero antes yo de publicar toda la historia, yo publicé una primera nota, una segunda, y después entré en contacto con la principal denuncia, que después fue la principal denunciante del caso, pero yo me di cuenta que era todo cierto, que estaba en busca de indicios realmente que tenían que ver con la verdad, cuando fui a un acto público a buscarlo a Madhudu, que a mí no me atendía el teléfono, pero era vicepresidente electo, y fui a un acto público que cabezó la presidenta de mi país, esperé que termine, me acerqué como pude al vicepresidente, y ahí tuve una charla sobre algunos de los temas claves que yo venía investigando, y por contestaciones de él y contradicciones, me di cuenta que efectivamente todo lo que yo estaba investigando, lo que me había contado esta fuente, que todavía no había salido de la luz, era cierto, porque él entró como en un nerviosismo, en una contradicción, se puso blanco cuando nombré determinadas personas, que hasta ese momento no eran públicas, ni estaban en ninguna nota, entonces eso me sirvió mucho para darme cuenta de que efectivamente eso estaba en el camino correcto, entonces mi experiencia sobre el tema es ir a buscar a los protagonistas, aunque tengas que meterte en un acto, no esperar la contestación oficial, porque muchas veces no la dan, y eso enriquece siempre la investigación. ¿Quién gana con esta competencia entre Clarín y La Nación? De dos equipos tan talentosos. A mí me parece que las audiencias, mal que a veces me parece que a veces gana La Nación, a veces Clarín, a veces PT que va más de la Nata en la tele y en la radio, pero ahora que pasó un poco más el tiempo, que está menos en caliente con las investigaciones, primero de Chicón y después de Lázaro Bás, y después de la presidenta, me di cuenta que al tener como a Hugo Alconamor enfrente, y al competir siempre sanamente, pero de manera feroz, a mí me hizo ser mejor periodista, yo me obsesioné muchísimo con ganarle, con tener primicia, con tratar de publicar mejores notas que él, y me parece que los que terminan ganando son las audiencias y el periodismo, ¿no? Gracias.